Quiero agradecerle al comandante Daniel Ortega y a la compañera Rosario por estos juguetes. Alegre que me lo mandó el presidente. Gracias a ustedes. ¿Más jugó el problema? Sí. Gracias al presidente Daniel Ortega que me dieron este juguete. Gracias a la presidenta Rosario Murillo también. Y que pasen una feliz Navidad. Quiero mandarle feliz Navidad al comandante Daniel y a la compañera Rosario. Gracias por este juguete. Claro, muy bien, porque da felicidad a los niños. Este es una restitución de derechos para la niña en Nicaragua. Les gusta jugar y yo creo que es una forma para que ellos se recreen, se aleguen y aprovechen su vacación. La familia, la comunidad educativa de los niños de preescolar y primaria han venido a recibir su juguete, ¿verdad? Que nos manda nuestro gobierno, nuestro presidente y la compañera Rosario en ocasión de celebrarse la Navidad. El reconocimiento al protagonista de los niños que culminaron su curso del año escolar.